¡Ah! ¡Hola! Bienvenidos al cuarto bimestre. Ahora sí, vamos a hacer algo un poco más difícil. Miren este chanchito, ¿ya? Primero voy a poner la herramienta selección. Lo voy a seleccionar. Y lo voy a chica. Voy a poner aquí el costadito para volverlo a hacer, ¿ya? Ustedes no tienen que hacerlo dos veces. Yo lo pongo aquí para que sirva de ejemplo. No me va a salir igualito. Pero me va a salir parecido. A ver. Elijo la herramienta elipse. Recordemos cómo era esto. Voy a hacer así. Uno pequeño. Clico afuera. Y luego uno más grande. Sigo con la herramienta elipse. Más grande. Uno más grande. Muy bien. Después sigo. Voy a utilizar esta herramienta. La forma rectángulo. Para hacer las dos patitas de enfrente. Acá miren. Uno. Pero. Lo voy a colocar acá adentro. Clico afuera. Yo voy a hacer otro más. Acá. Pero más alto así. Lo puedo mover un poquito más acá. Lo mismo voy a hacer en el otro lado. O sea, voy a colocar dos. Uno. Clico afuera. Y a ver. Como que salto así. Como el otro. Voy a poner más aquí. Clico afuera. Y otro más bajito. Así. Así. Ahí está. ok y creo que hasta aquí está bien lo que voy a utilizar para llenar los vacíos este o crear los vacíos es la herramienta borrador esta es la herramienta borrador clic en la herramienta borrador el tamaño de la herramienta borrador se define presionando la tecla más para que crezca con la tecla menos para que se reduce tamaño la tecla más en el teclado numérico crece y la tecla menos decrece o se hace más chiquito bueno depende del tamaño que necesitemos a veces va a ser muy grande otra vez entonces ahora sí voy a borrar voy a borrar lo que necesito borrar en este caso sí también esta parte voy a poner menos para que sea más chiquito muy bien voy a borrar con paciencia recuerden que no es una carrera es que lo hagan y que quede bonito ok entonces borro este de aquí pero no borro el otro para que parezca que es su patita ok y luego le doy los acabados a ver bueno voy a utilizar este pentágono para que sea la orejita entonces hago la oreja aquí bueno lo ubico donde mejor convenga llega afuera y luego otro pentágono dentro lo muevo para que quede así acá otro pentágono clic otro luego ok luego la elipse la elipse aplastada para que sea la nariz dos elipses bueno dos circulitos chiquititos para que sean los ojos luego con la herramienta línea voy a utilizar hacer así todos los verticales para que parezca su nariz muy bien me faltaría la cola de los pies bueno para los pies voy a utilizar esta forma llamada hexágono así le voy a poner la patita muy bien mantengo la línea y así bien ok lo hacemos con paciencia estoy con el hexágono y último último voy a utilizar el lápiz el lápiz para hacer la colita clic pero el lápiz tiene una condición como es muy delgado bien a bueno está muy paso atrás de repente el de usted está aquí en el tamaño está muy delgadito paso atrás tenemos que ponerle que sea más grueso no aquí el 4px no y ahí sí voy a utilizar voy a hacer dos e para que pareja su cola una e dos e y lo suelto ok luego de esto pues ya podemos hacer lo que siempre sabemos hacer podemos pintar no pastito y luego coloreamos con la herramienta de relleno de color y bueno cada uno decide rápidamente yo voy a poner aquí marroncito creo que está quedando bien a ver voy a ponerle unos rosas azules aquí mi chanchito así sería ah no me faltó aquí muy bien entonces esto es lo que queremos ya el chanchito ustedes lo hacen con paciencia paso a paso para que les quede bonito el chanchito eso es todo lo vemos hasta pronto que les vaya bien